En el barrio El Bolsillo del municipio del Paso Cesar fue capturado en flagrancia un hombre de 37 años de edad quien presuntamente se encontraba abusando sexualmente a su hijastra de 12 años. Los gritos de una prima de la menor que se percató de lo que el hombre estaba haciendo alertaron los vecinos quienes de inmediato llamaron a la policía para ser capturado cuando trataba de salir de su casa donde residía con la madre de la afectada. Carlos Morales, secretario de gobierno del Paso Cesar, dijo que la misma víctima le relató a los uniformados que atendieron el caso sobre los actos aberrantes que cometió su padrastro con ella aprovechando que su señora madre se encontraba lavando una ropa en el patio. De acuerdo al reporte que nos vinda la Policía Nacional el día 30 de julio a eso más o menos de las 3 y 40 de la tarde vieron con la captura del señor Eudalver Jesús Asieta Alvarado en ese presupuesto de esta niña quien según lo que manifiesta la policía el señor presupuesto que iba a abusar de ella o abusó de ella. ¿Cómo se dieron cuenta las autoridades o la comunidad? Bueno, ellos manifiestan que en la vía en el caso de la policía me preguntaron a la niña llorando y pues como yo estaba haciendo por ahí los planes preventivos entonces me preguntaron a la niña y me manifestó que según el padrastro había abusado sexualmente entonces ellos de manera inmediata pues llegaron donde estaban donde habían sucedido los hechos y entonces se dieron cuenta que en el barrio del señor según que era según el padrastro y fue la persona posterior capturada. Tengo entendido que la comunidad quiso tomar justicia por sus propias manos tuvo que intervenir la autoridad para que esta persona no fuera linchada. Como tal no tengo conocimiento de ahí del tema pero por eso lo arreglaron lo que sucede que de todos modos pues la policía nacional hizo lo pertinente con nosotros. El sujeto natural del municipio de Suan Atlántico de Ocupación Oficios Barrios fue llevado ante un juez de control de garantías quien impuso medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. El ente acusador tiene conocimiento de que esta situación se habría repetido en la casa donde residía el asegurado. Por estos hechos el hombre no admitió su responsabilidad en los delitos que la Fiscalía 27 del Paso le imputó por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Donato Servicio de domicilio y mensajería Lo hacemos por ti Domicilios Encomiendas Consignaciones Pagos Donato Servicio de domicilio y mensajería Llámanos 312-632-7117 Donato Servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 Dereza 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 Dereza